No se puede concebir al campo sin la espinela, brújula, faro que riela en el guajero sentir, novia dispuesta a seguir por cada trillo sonoro, amiga del tocororo, la ceiba y la palma real, caminante musical hecha luz en cada poro. En la edad de 90 se creó ese premio y yo lo recibo con satisfacción a nombre de la persona, de esas comunidades en las que uno ha trabajado. Yo creo que el premio es más para ellos que para uno, porque forma parte del trabajo un reconocimiento también a lo que uno hace y es importante siempre sentirse estimulado por el reconocimiento institucional. Pero me siento inclusive hasta más contento por el premio al proyecto comunitario de Ciudad Montero de Luz de los Colores. Reconocerle a la comunidad de lo que han hecho, todo el esfuerzo, porque verdaderamente la mayoría de los proyectos comunitarios, hasta que no estén verdaderamente fortalecidos y reconocidos, no reciben apoyo de la institucionalidad y que lo hacen a puro corazón. Y con la duda de los colores sucedió igual un trabajo tremendo, y en el río de Ciudad Montero, y luego a través del Comité Nacional de la Unión de Escritores y Artistas se le apoyó con algunos elementos técnicos y demás, pero el corazón lo pusieron ahí. Mujer de canto y de espiga, mujer de verso y de rosa, madre, compañera, esposa, soldado, hermana y amiga. La décima y yo vivimos juntos en la misma casa, y aunque el agujuelo pasa, silenciosos lo sentimos. Los dos también nos vestimos con la misma guayabera, y los dos por la pradera, el mismo potro montamos. Es que al parecer estamos unidos en la vida entera. ¿Qué guajiro no se queda en las redes de tus rimas, en las criollas tarimas de cada verde argoleda? ¿Qué guajiro no te hospede entre yagruma y jiquí, y puede decirse así en un montuno suspiro, en Cuba, en Cuba no hay un guajiro que pueda vivir sin ti?